¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Somos La Cochina y La Coneja. ¡Hermana! Estamos de regreso, hermana. Cómo te he extrañado, hermana. Finalmente, hermana. Ay, hermana, yo ansiaba este momento volver a verte, platicar. No, hermana, yo me di cuenta que sin Manny Calecler yo no puedo vivir, hermana. Y yo soy mi Genesis Fuzz. Y bueno chicos, pues entonces vamos a comenzar la revisión de la decimotercera temporada de RuPaul's Drag Race que apenas acaba de comenzar. Vamos a ver qué nos pareció el episodio, qué tal estuvo, bueno o malo, cómo fueron los leasing, en fin, de todo un poco, con mucho humor y una pizca de Shea. ¡Comenzamos! ¡Que no nos gusta! Y bueno, hermana, lo primero que te quería comentar, ¿qué crees tú? Pero yo creo que filmaron en un estudio diferente. Porque no sé si te diste cuenta, es como que todo estaba más espacioso, ¿verdad? ¿O son ideas locas? Sí, hermana. No, yo creo que estás en lo correcto, hermana, porque todo se veía más grande, el camerino, el stage. Me pareció de maravilla, ¿eh? Créeme que de primera entrada me dejó fabulosa, me hizo fabuloso todo. Pero yo creo que sí cambiaron de stage, hermana. Tuvimos la primera entrada. Obviamente nosotros nos esperábamos que iba a ser el grupo completo. Aunque ya la misma cuenta de RuPaul la había subido los primeros 10 minutos del capítulo y ya vimos de qué iba la historia. Pero, marica, yo me quedé con la boca hecha hielo. Solo entraron dos. ¡Es, hermana! La Candy con la Joey. ¿Qué te pareció los looks de los dos? Fíjate, hermana, que hubo varios looks que la verdad me dejaron mucho que desear para estar en una temporada número 13. Pero me gustó mucho el de la Candy. Creo que es como un estilito muy yo que dije, sí, lo usaría. Obviamente en talla XS, pero me encantaría. Sin embargo, a mí me quedaría pintado. Que te lo mande, hermana, que te lo mande. He hecho la medida. Pues a mí se me hizo fabuloso ese look, hermana, porque de la otra chiquita. Joey Jay, creo que su look, la verdad, no me gustó tanto. Como que me gustó el color rojo porque era de mis favoritos. Pero como que de allí es más como que dije, ay, no. Lo quería ver fuera de drag porque se me hace un papacito, hermana. Estaba un poco decepcionante. Es como que no es lo que nos han vendido en las fotos. Estaba lindo, pero no era lo que nos vendían en las fotos. Hermana, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí sí me gustó más el de Candy porque es como que estaba bien para una entrada. Estaba chulo. Sí. Sabes, noventero. La cosa, Denning. Me encantó el detalle de esta grabadora porque así andaba toda la gente por Tony y yo en los ochenta. Caminando con su perro reproductor de cassette en la mano. Lo cubrí en Denning. Sí, creo que la chonchita, mi hermanita, estaba bien cute. Lo hizo muy bien. Y la otra no me molestó, pero ya se ha visto mucho. Sabes, demasiado. Además, esas plumas a mí no me gustaron para nada, hermana. Hermana, entonces la vieja las llama para el runway. Y yo me quedé ahí mismo muerta porque yo dije, estas perras, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Qué? ¿Qué te pareció la vieja? Hermana, yo no sé, pero tiene pacto con el diablo. Se ve espectacular. Mamá bella. O sea, yo no sé cómo le hace, hermana. O qué filtro le ponen porque está muy perra, hermana. Yo creo que sí usan un que otro filtrillo. Aunque no sé si te diste cuenta que este año es como que le han bajado a lo mejor un poco porque sentí que en general todo el mundo, el maquillaje, había ocasiones en que chocaba con la cámara. Pero sí vi por momentos crudeza en los maquillajes. En los maquillajes. Eso nunca antes en el show yo lo había visto. Pero la vieja, yo sí creo que está reciclando peluca porque a mí me parece que ese pelo ya yo se lo había visto a ella antes. Fabuloso. Y el vestido, sí, impecable. Lo adoré, lo adoré, lo adoré. La amé, la amé, hermana. Fabulosa tu tía. Hermana, entonces entraron las dos niñas, hicieron Call Me Maybe. ¿Qué te pareció el lipsync? ¿Qué tú crees? Hermana, yo estoy de acuerdo en la decisión. Yo, desde que la chiquita esta, Candy, ¿sí se llama Candy? Ajá. Desde que esta chiquita, Candy, presionó la grabadora, yo dije, ya es mamona. Al principio y al final, en su momento, yo dije, ya está, ya ganó. O sea, ¿sabes? Ya ganó la actitud. Me gustó mucho ella, hermana. Sí. Es que eso es lo bonito que tuvo, que creo que fue ingeniosa para vender la canción. Si tú te vas al estilo ya así más cabaretesco y loco y perro y que si el espli, la tirada, ¡pam! Partió una vértebra, Joey, Jay, yo creo que probablemente lo ha hecho mejor. Pero sí, Candy creo que fue ingeniosa. Fue ingeniosa. Así que por lo menos yo, de acuerdo con que ella sea la que haya pasado. Y entonces mandan a la otra pendeja para atrás. No sabemos. Yo dije, la botan, se queda, ¿qué pasa aquí? Ay, ajá. Qué horror. Dice la vieja que entre ellas van a tener que votar a una. ¿A una? Ay, hermana, tu tía regresó muy cargada, hermana, de ideas. Pero yo pienso, hermana, que nada más va a ser para generar lío entre ellas. ¿Sabes? Así como que ya se traigan en salsa porque votaron, pero al final ninguna se va a ir. Hermana, y llegamos con la siguiente pareja al camerino de Nali y Lala Ri. Hermana, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de los looks? La de Nali me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Además, hello, entró en los fucking patines de hielo. Esa mujer debe estar todavía pagando la deuda de haber destrozado ese piso. La otra, me, me vale verga. ¿Qué piensas tú, hermana? Ay, hermana, pues yo pienso que me gustó más el look de Nali. Me gustó mucho la trenza. ¿Sabes? Que soy de trenzas. Amé la trenza, hermana. Y con... Y asma, mona. Me encantó, el largo, todo. Pero la otra chiquita, hermana, ¿qué pedo? O sea, yo me quedé como que dije, solo tenía un blazer. Ni siquiera el cabello era espectacular como para, ¿sabes? Como compensar un poco, pero bueno. Definitivamente creo que de ellas dos me quedo con el look de Nali. A mí me pasa algo con las afroamericanas últimamente a dónde están llevando el maquillaje. Y es que se broncean tanto y usan tanto iluminador que no. No, no, no se ve bonito, no se ve bien. Porque entre la Larry y la Simone, mamá, te cegaban, te dejaban ciega. Sin embargo, la señora, la que tenía el cáncer de colon en estado 3, creo que Tamisha, Tamisha, que ella se veía más mate, más limpia. Pero entonces estas otras dos, maricón, brillaban más que Paris Bambán. Yo me quedé muerta. ¡Y mira que Paris brilla! ¡Ay, soy una cingada! ¡Ay, no! Definitivamente estoy de acuerdo. Siento que se quedó muy corta, hermana, esa chica. La Larry se quedó muy corta. Y lamentablemente es la entrada, es la presentación, hermana. Hermana, ya estamos en la temporada 13, que ya la gente espera una cosita más bonita, tú sabes. Se van para el stage, vuelve la Denali a rayar el piso, la deuda va subiendo 100 mil dólares más. Oye, hermana, yo pienso que al mínimo la hubieran dejado quitarse los patines, pobrecita. Sí, hermana, a mí me extrañó, tú sabes, yo pensé por un momento que la vieja ruca le iba a decir, Denali, take those patines out of your patas. ¡Ay, no, patines out of your patas! Hermana, ¿qué te pareció? La canción icónica. Estoy de acuerdo con la rola. Fue la mejor canción, hermana. ¡Bueno! Para mí, para mí. Porque soy muy Pussycat Doll yo, hermana, son muy mi estilo. Ya tú sabes cuál fue la mía. Hermana, pero tú sabes, mira, yo creo que lo mejor en general del episodio, ya que iba a ser algo tan cansón de leasing, tras leasing, tras leasing, es que al menos, por lo menos, fueron canciones épicas. O sea, los seis leasing fueron buenos temas. Sí. ¡Qué perrada! ¿Cuántos habrán gastado en derechos de autor? Pero bueno, la vieja fraquea bastante para eso. ¡Claro! La tierra le va a dar para eso y más, hermana. Hermana, y mira, no sé tú qué piensas, pero para mí Denali fue robada. Confirmo, es que ¿cómo fue posible? Niña. O sea, no, hermana, creo que comenzamos con los robos, hermana. Ay, sí. Otro robo, primer robo a mano armada. Pero hay una cosa, o sea, yo no sé si no le tomaron en cuenta, pero creo que el simple hecho de que Denali hubiera realizado todo el lip-sync, todo el show en los patines, yo creo que ya ese era un puntito extra, hermana, ya mínimo. Claro que sí. Porque obviamente es una superficie que no está diseñada para lo que tiene en sus pies, la chica ni siquiera se lo esperaba. Entonces, no sé, como que yo de ahí sí digo, bueno, para mí es un poco mejor y la complicación con los patines creo que era, se le hubiera dado por buena, le hubiera dado el win. Yo no desmerito el trabajo de la LaRi, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya sí, es verdad que aquí hubo un pequeño robucho, ganó la LaRi, ella sí, bien grasosa toda, de verdad que odié ese maquillaje de esa niña y el outfit. Ay, Dios mío, todavía tengo pesadilla. Hermana, comenzamos con la tercer dupla. La dupla de las raritas. Hermana, me encantan. Yo, mis dos favoritas, hermana. Sí, no, de hecho, creo que hasta ahora van como fan favorites, tú sabes, van con fuerza. Es que están cabronas, hermana. Gatmik y Utica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hermana, somos latinas. Soy latina. Somos rumberas. Y de una vez les digo. No te preocupes que ya, hermana, ya en los comentarios nos corregirán. Ok, perfecto, porque mi mundo inglés de Disney, hermana, ve muy de lejos, yo reprobé. Entonces, son mis dos favoritas, hermana. Las dos me fascinan. Esas chicas están dentro de mi top three. Pero ahora, hablando del look, ¿de verdad te gustaron? ¿Tú harías algo así? El de Gatmik, hermana. A mí se me pareció a una Lil Poncake, el personaje de Alaska, pero como que más elevado en la estética. O sea, que lo vi muy, el maquillaje es impecable. Pero en general, todo lo de ella. Yo dije, maricón, es como si Lil Poncake hubiera tenido un refresh en el outfit y se hubiera como blossom. ¿Tú sabes? Ok. Eso, no fui muy fan. Y la otra, maricón, parecía un espantapájaro de estos de los maizales de los campos de maíz. Eso sí. No me gustó. Eso sí. No. Totalmente con lo del espantapájaros. Pero fíjate, Gatmik, y ya llegó su momento. Es el look que más me gustó de todos, hermana. Sí me lo pondría. ¿Tú crees, Genesis, que ella haya entrado por influencia? Porque viste la cantidad de gente famosa para la que ella ha trabajado. Muchísima. Paris Hilton, no sé quién. Paris Hilton. Niña, era una lista enorme. Yo dije, oh, esto me huele a raya 2.0. Puede ser, hermana. Porque, pues, o sea, sabemos que hoy en día, uno como artista, tus números, tus redes influyen. Entonces, puede ser. Y aparte, la chiquita es como diferente, ¿no? No hemos visto a una chica similar en la competencia. Entonces, podría ser. Es el primer transgénero, chico transgénero, que entra a la competencia. O sea, que hizo transición FTM, female to male, de mujer a hombre. Y de verdad que impecable. Y que vueltas da la vida, ¿verdad? Transicionar y terminar en drag. Eso es las maravillas de los seres humanos. A la verdad que somos únicos y espectaculares. Dios mío. Amo, amo, amo. Amo que la producción y que tu tía fuera más diversa, ¿sabes? Y que de entrada ya estuviera con nosotros un chico transgénero. Es que a la vieja no le molesta tanto. Porque el problema es que yo creo que el gran problema que ella tiene es con las, tú sabes, las opuestas. Con las que son male to female. Ok. Porque la teoría de ella es que un hombre que ya tiene teta, cadera, liposusión de estómago, cintura. Es como que es lo que ella dijo cuando la entrevista explotó. Que es como una deportista en esteroides en unas olimpiadas. Tiene, tú sabes, como que cinco pasos delante de ti. Y eso, yo creo que por eso es que ella no le puede llegar a chocar Gatmik. Porque él luce como nene. No tiene nada de femenino. Hasta los senos se los operó, se los quitó. Y él tiene pecho de hombre. Entonces, yo creo que por eso es que con él la vieja a lo mejor no tuvo mucho problema. Porque aunque ella la hayan obligado a meter una trans al programa, yo sé que ella sigue pensando igual. Porque RuPaul ha demostrado ser de la gente que cuando dicen es verde, aunque tú le demuestres que es rojo, él te sigue diciendo que es verde. Que es verde. Es a huevo. Pero bueno. Bueno, en fin, entonces lo que te decía, hermana, el lip sync, ¿qué te pareció? El lip sync. Ay, hermana, yo ahí sinceramente me la bajó totalmente. Porque yo dije, esto va a estar bueno. Y dije, como que me quedé esperando más. Y dije, como que me desilusioné bastante. Como que ni una ni la otra. Y dije, ay. Sí, estuvo bastante malo. Hasta ese momento del programa era el más malo para mí. Y la canción, te voy a decir, yo casi que el bollo explotó así, chocó, esticó contra la pared de la alegría. Porque te lo juro que yo siempre fui de niña muy fan de Lindsay Lohan. Y yo estuve, de hecho, a la expectativa de cuando supe que se iba a meter a cantar. Y de verdad que el sencillo este, que es la canción que hicieron, que fue Rumors. Oh my God. A mí tanto el video como la canción. A mí me encantó además el mensaje de la canción. Que es una cosa básica, no es una letra profunda. Pero uno se puede identificar. Y entonces era un tema muy abierto. Porque era un tema que perfectamente se prestaba para las payasadas. Como hizo Yurika. Y también se prestaba para Sexy, para Coquetona. Como hizo Gakmi. Al punto que yo te lo juro que en este caso no sabía quién iba a ganar. Porque creo que cada quien lo defendió tan diferente. Con su estilo. Sí. Entonces para mí yo digo que yo no escojo a ninguna. ¿Qué piensas tu hermana de ellas dos? No puede ser un empate tampoco. Pero quien hubiera ganado, no me hubiera disgustado. Ambas me agradaron. Me agradaron, dije bien. Pero ninguna me voló la peluca tampoco, hermana. Como para decir. Sí. ¿Sabes? Entonces dije, bueno, la que gane está bien. Te digo, no fue un Lipsyn como tan memorable para mí. La rola no es tan mi favorita. Lipsyn, Lindsay Lohan no es tan mi guau. Yo era como de una época más para acá, hermana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vemos! ¡Vemos! Pero dije, bueno, que gane la que quiera, está bien. La que sigue, hermana. Y bueno, hermana, pues entonces ahora nos vamos con Simón. Y con Tamisha. No me gustó Simón para nada. No vi nada. Cara lavada. Mucho iluminador. Grazosa. Soleada. El pelo, el pelo. Parecía salir con un gimnasio. El pelito. Esta típica peluquita de video de YouTube que traigo yo. No. Sin embargo, la otra. Mira. Llegó con su cara bien mate, limpia. La gente burlándose, diciendo que era Jasmine Master. Pero la señora estaba elegante. Un pelo bien recogido. Un traje elegante. Pero también con un toque moderno por los picos. Picos. Sus piedras ahí. Tú sabes, los bordes del traje. Como muy on point. Ajá. La señora estaba exacta y precisa. Bien. Bien. No fue un look que a mí me volaba la peluca, hermano. Que yo dijera, bravo. No. Porque no sé. Como que dentro de la fantasía drag. A mí no me gustan los pantalones, hermana. Siento que no a todas le quedan bien los pantalones. No sé. Es riesgoso. Sí. Es complicadón, hermana. Siento que. Bueno, yo nunca he usado pantalón, creo. Creo que no. Y no sé. Tal vez en el futuro. Pero no me gustan tanto ese tipo de looks. Y te hablo más de ella porque. Simón. O la hermana. No. Ni cómo ayudarla. O sea, ya. Creo que tú dijiste todo lo que podíamos decir de ella. Un look. Que creo que ya habíamos visto, ¿no? Yo lo que vi es una persona a la que había que llamarle el 9-11. Ay, hermano. A mí sabe qué me dio. Me dio cosa. El 9-11. La llamamos para el escenario. Y entonces tienen que hacer. Creo que estamos de acuerdo que la canción más malita de todo el capítulo, ¿verdad? Es que es una canción muy plana, hermana. Hermana. A diferencia. Yo siento. A de Jason es icónica, pero. Sí. Estoy de acuerdo. Pero es una canción muy plana, hermana. La misma canción estaba muy plana. Y compáramela con la pareja número 2 que tuvieron, When I Grow Up, de la esposa y cat. O sea, dónde está la energía, ¿sabes? O sea, siento que tiene que ser equitativo para todas. Totalmente de acuerdo. La canción se estuvo bastante ahí planucha. Pero para mí, Tamisha se la comió. La adoré. La amé. Porque a pesar de que pueda estar o no limitada, la doña le dio un feeling. Por ahí dicen que no lo estaba cantando. Pero yo no creo que ella, con 30 años de carrera, no se haya aprendido la canción. Tampoco le estoy defendiendo. A lo mejor es verdad que no lo estaba cantando. Pero eso fue lo que decían por ahí. La otra no lo hizo mal. Pero es como si la doña vieja le estuviera dando una clase a la otra. Como diciendo, mírame a mí para que veas todo lo que a ti te falta. Pero nada. La otra ganó. ¿Cómo? No sé. ¿Qué piensas tú de Alicia, hermana? Yo, la verdad, yo pensé que iba a ganar Tamisha. Pensé que se le iban a dar. Creo que ella demostró que no necesitaba dar ni vuelta de carro, ni mucho menos. Estaba muy en su lugar, muy on point. Tal cual su... Como con su outfit, hermana. Y sí había la otra chica un poco más divertida. Pero no. Yo pensé que iba a ganar Tamisha. No estuvimos ahí presentes. No sé qué habrán visto tu tía, hermana. Y es momento de pasar con Olivia Lotz y Rosé, el otro papacito de la competencia, hermana. Creo que es el único que se veía fiel en el confesionario y en las fotos que ya hemos visto. Y en las fotos. Sí. Está delicioso. Sí. Ah, está muy guapín. Sí. Muy, muy, muy cogible. Muy cogible. ¿Sabes? Que nos ponga como quiera, hermana. O lo ponemos. O lo ponemos. No sabemos. Dije, un cabello muy de mi hermana. Pero el leotardito. Y dije, ay, no. Como que un leotardito para llegar, hermana. Sí. Creo que no. Y la otra chica. Yo soy un poco anti-leotard. Hermana, es que mira. Los leotardos, mitardos, rayacitos, como le digan en sus países, son muy cómodos para hacer show. Y a mí me encantan. Para show sí los apruebo. Para show. Totalmente. Total. Pero para la entrada a un programa, para presentarte con tu público, creo que no, hermana. Total de acuerdo. Y de la otra chica, hermana, la del vestido de Dubalín. Ay, hermana, es que no me gusta para nada. Este tipo de combinaciones como que no me gusta. Está padre el rosa, amarillo y tal vez el lila. Hacen como una bonita combinación. Pero creo que su paleta de colores no me gustó. Ya en dado caso a los zapatos le había aventado también uno rosa y uno amarillo. Iba con los amarillos, buscándole, ¿sabes? Como por dónde ayudarla, pero sí, como que no me gustó su look. Su carita muy bonita. Su cara que es muy padre, muy... Esa sonrisa colgate, es fabulosa. Pero, ay, no, no me voló la peluca, hermana. A ti. Ella tiene una risa que cuando esa mujer abre la boca, automáticamente mi bollo expulsa a chorro como las cataratas del Niágara. Mamá, qué fuerte. ¿Sabes, hermana? Tiene esa sonrisa muy linda, hermana. Su expresión facial es fabulosa. Yo creo que esa es la que estaban hablando, que decían que era acosadora. Pero parece que al final no era ella o se demostró que todo era mentira. Porque ahí está la perra. Sí. O sea que, ¿otra pastel 2? ¿Otra pastelera, hermana? Ay, no. ¿Otra repostera? La Olivia, no. Y más que el vestido, fue el desastre del pelo. ¡Qué peluca más hija de puta! Al punto que estuvo tan mal en sí, que aunque Rosé no fuera del otro mundo, yo la prefería a ella sobre Olivia. Y de Lipsing, hermana, ¿qué te pareció? Cuéntame. Tampoco me voló la peluca, hermana. Tampoco. Pero de repente se desprendió de la parte inferior del vestido Olivia y tampoco fue como la gran revelación porque quedó en payasito. Yo creo que lo bueno de ella fue esto. Mira, la boca, mamá. Y esa sonrisa del millón, hermana. Se la comió con el Lipsing, con lo que fue la boca. El maricón parecía que estaba cantando. Él parecía que él fue el escritor, compositor y arreglista de todo lo que es la canción. La canción. Era de ella, mamá. Perra, muy perra. Pero Rosé se votó durísimo. Pero Rosé no fue quien dio asquito. No, le dio guerra, le dio guerra. Sí. Y nos vamos para el sexto grupo de entrada y último, que fue un trío, un menage trois. Y bueno, fue la perra, la camora. La camora, hermana. Entró la camora. ¿Camora? Sí, no me gustó el pelo, un pelito muy palle, muy Alisa Edward, aburrido, súper visto, la carita muy muata, con tres goticas ahí de eyeliner, ellas mujeres, y un vestidito muy como que, no sé, yo dije, te digo, ella para mí que se da pronto. Yo no le veo futuro en la competencia a esa mujer. La vi como que. Es que hay varias, no hay ni cómo ayudarlas, hermana. Y Elio también, tú sabes, como que me chocó un poquito. Ah, porque entró Elio, entró Camora y entró Tina Burner. Y entonces la Elio también hubo ahí como que fue como que un choque, fue como que, como que tú sabes, como que una pared cuando le coge así la pelota esta que derrumba. Y en el caso de la Tina, la Tina también muy me, era una, era una, era una Nina West más, era una Sherry By más. La cara, el estilo. Yo creo que probablemente sea una de las temporadas con el peor maquillaje en RuPaul's Drag Race. Porque no estoy viendo maquillaje. No hay maquillaje. No hay maquillaje. ¿Dónde está el maquillaje? El mejor maquillaje que yo sigo viendo es el de Gatmik. Total, full. Es el mejor que lo veo, que lo veo el mejor maquillaje. Pero me sorprende ver que las chicas afroamericanas, ¿qué pedo con el maquillaje? Hemos visto a varios en otras competencias que tienen maquillaje muy padre, como Monique Hart, ¿sabes? No nos vamos tan lejos. Pero de estas que estoy viendo ahorita en esta temporada, creo que ninguna me ha sorprendido con sus dotes de maquillaje, hermana. Además, veo que vienen casi en cara lavada. Eso era un spoiler que nos estaban dando, porque de hecho yo lo critiqué cuando lo vi y lo dije. Me llama la atención que en el fucking intro este, todo el mundo está cara lavada. Y parece que eso va a ser un tema común en la temporada. Y si es así, me voy a dar un tiro desde ya, porque yo veo Drag Race para ver los payasos llegando al circo, como dice Belveteen. Sabemos que Drag Race viene marcando tendencia. ¿Tú crees que esto que nos quieren dar ahora sea tendencia a, no sé, salir más en Drag cara lavada? Ay, hermana, pero es que se hace vago. Se hace vago. Ay, hermana, ¿cómo me vería yo con cara lavada? Porque le matas, le matas, es que le matas la magia. La fantasía, Drag. Por eso se llama Drag. Es exagerar las facciones, el cuerpo, el estilo de vida. Claro. Como se proyecta ante el mundo, una mujer. Sí, claro, estoy de acuerdo. Tú no puedes hacer Drag con tu ceja natural de nacimiento. No. No me veo. La verdad, yo no me veo. ¿Entiende? Que escogieran Lady Mermaid, un clásico como ese, y lo destruyeran. Lo salvó Latina. Con razón ganó. Bueno, sí. Si por algo ganó. Lo salvó Latina. Pero es que, hermana, no tenía competencia. No. ¿Qué hacía la otra chiquita? Mamá, la cámara parecía que le estaba dando un estro. ¿Y la otra, hermana? Y la otra ni la vi. Ni la vi. Ni la recordé, hermana. Fíjate que hay algo que yo alcanzo a notar como a nivel cast. Y creo que se repite, porque alcanzamos a ver como a la chica del Payen Queen, ¿sabes? Que es como lo que se viene repitiendo como en otras temporadas. La bonita, la rara. Entonces, como que, ay, no sé. O sea, mínimo, más variedad. Hay más personalidades, creo yo, ¿no? Sí. ¿Tú sabes a quién yo veo chocando durísimo? Probablemente a Candy Muse, porque es como que bien loud. Y la veo, a lo mejor, chocando con Latina. Porque Latina se ve que le gusta robar cámaras, se ve que le gusta llamar la atención. Ella lo dijo, que ella cree que ella va a ser de las queens, que es una cuestión de ámame o, tú sabes, o ya tienes que enviarme. Pero sí la vi como que yo, 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 y no le daba chance de nada más a nadie. Y tienes razón, puede chocar con Candy, porque también es media periquito. Y aparte tiene esta onda. Ella, ella, dijeron que, bueno, comentó que era hija de allá. Sí, bueno. ¿Emancipada o qué? Es hija, hija rebelde. Hija rebelde. Hija rebelde. Sí. Pues se parecen, hermana. Sí se parecen, ¿no? Tienen que a mí como que la ondita. ¿En qué hermana? Ay, a mí la cara se me figuró, hermana. Obvio, era como, como una halla de Queen después de la pandemia, hermana. Un abanico. ¿En qué? Mira, lo voy a hacer, lo voy a hacer en espíritu. Ay, mamá, que después de esto no tengo más nada que hacer. Ay, qué bueno, yo tampoco. Y bueno, ya que el episodio ha terminado, ¿qué fue lo que más te gustó del episodio y lo que más odiaste? Lo que más me gustó fue tu tía, hermana. Ay, hija de su puta madre, es que sale así impresionante. Sí, la tía es lo que más me gustó, hermana, su looks, todo. Me gustó también la dinámica, que fue diferente. No la habíamos visto en ninguna temporada, hermana, o sea, que hasta a mí, yo de hecho, hermana, yo no me gusta ver spoilers. Y de hecho, ayer que vi el capítulo, o sea, que lo estaba viendo, no había visto nada. Y sí me jaló de las greñas porque dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí me obtuvo realmente. Y sobre todo, hermana, el final también me encantó. Es que eso me encanta. Espero que se pongan perras y que sí de veras den nombres, porque luego empiezan con que, ¿tú votas? No, 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 no sé. Entonces, la mera verdad, hermana, yo espero que se pongan bien lobas y que sí den nombres y que quieran sacar alguna. Sería, sería, ¿te acuerdas? Sería, ¿te acuerdas como en The Switch? Que sin conocerse en el primer episodio las pusieron a votar y sacaron a la Sabelo. ¡A la Sabelo! Pues mira, lo que menos me gustó fue que no les dieron rolas igualmente a todas. Que no fueron parejas, hermana, con los grupos de chicas, ¿sabes? Rolas con la misma energía, rolas, ¿sabes? Que nos ayudan a vibrar a todos, ¿sabes? Porque de repente tu tía, estoy de acuerdo con que le guste cierto tipo de música, que sea muy fanática de ciertos cantantes. Pero siento que también el público estamos como, no sé, como más millennial. Estamos, entonces queremos más música que nos haga vibrar, hermana. Y música que pone que ni la conocíamos. Entonces, bueno, solamente eso, que sigue como con esa onda de su música favorita. Y a ti, hermana, a ti, hermana, ¿qué fue lo que más te gustó de este primer episodio y lo que definitivamente no te agradó? Bueno, mira, hermana, para mí, lo dije en la transmisión, que les recuerdo a todos, estamos todos los viernes en vivo a las 8 de la noche, hora de Miami por Twitch. Aquí les voy a dejar en qué canal de Twitch me pueden encontrar para verlo en vivo. Y también vamos a hacer los de UK que están al empezar. Pero bueno, regresando. Ya finalmente esto de la inclusividad, de la inclusión por parte de RuPaul, que cambió de, tú sabes, de Gentlemen, start your engines and make the best woman win. Lo cambió a Razers, start your engines and make the best drag queen win. Drag queen. Eso de verdad que fue épico. Yo soy una persona que disfruto mucho los cambios. Creo que los cambios, por mínimos que sean, dan como que esa bocanada de frescura, de aire nuevo, aire fresco, algo diferente. Eso creo que eso fue épico. Adoré también de que se hayan querido ir por algo diferente para hacer el inicio de temporada. Y sí, me gustó mucho esto de los lip syncs, porque lo comenté ese día y lo reafirmo ahora. Se me hace muy importante que todas las chicas tengan ese chance de dar en el escenario quiénes son, qué hacen, qué pueden, las limitantes que tienen. Porque como yo comentaba, hay mucha gente que se pasan toda la temporada salvada, 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 salvada. Llegan a la final y tú nunca sabes ni cómo son haciendo un número musical, porque nunca las viste haciendo lip syncs. Ahora, lo menos vendría siendo esto mismo de los lip syncs. Como mismo tuvo algo muy bueno, tuvo algo muy malo, y es que llegó a cansar. Lo vi en mucha gente, en la transmisión, y honestamente te digo que a mí también me chocó. Fue mucho tiempo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lip syncs, y tú sabes, una hora y media, dos horas, en esa verga, es como que sí me llegó a repunar un poquito como ese postre dulce que nunca nos podemos acabar. Yo me empecé a quedar un poco jetona, hermana, la verdad, ya como con la cuarta pareja, quinta pareja, ya me sacándome medio adormitando, hermana, y como que decía, ay, cabrón, cuánto le falta. Pero sí, fue un poquito pesadito también eso, hermana. Y bueno, pues así nos vamos ya por hoy. Regresamos la próxima semana con la revisión del episodio número dos. Gracias, hermana mía, por estar aquí conmigo. Te amo, te quiero, te adoro. Y bueno, pues nada, perdóname, porque de verdad que a pesar de que estamos haciendo nuestras cositas, y esto y que lo otro, y el hecho de que tú sigas aquí viniendo a entregar mente, corazón, cuerpo, es de verdad algo que nunca, rostro muy importante, looks, looks, que mira la pagada que me has dado, parezco tu mucama, marica. Es que lo soy, yo sería tu mucama con mucho cariño. ¿Otra? Tú lo mereces, hermana. Y prepárense, porque lo que no saben es que Génesis me dijo por privado que ella aquí no tiene que guardarle forma a nadie. Así que van a conocer una Génesis que ustedes no conocían. Sin correa, vi. Lo que pasa es que ella está entrando en calor. No, hermano, gracias a ti, la verdad, para mí es un placer, increíble estar nuevamente contigo. Hemos estado ahí en contacto, ya sabes, ha sido un fin de año, pues, muy ajeteado, tenemos mucho trabajo y lo que sea, pero me emociona mucho estar contigo. Inicié el año de esta manera, ¿sabes? Tenemos 365 días para ser mejores y me encanta estar contigo, con el público, con los lecleros. Es la mejor manera de iniciar mi año, hermana, y de verdad, gracias. Te quiero, entonces. Mi corazón se va hasta Guadalajara. Te amo. Y el ña Miami. Ay, nos vemos la próxima semana, hermana. Chao. Aquí nos vemos. Chao. 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 Chao.